Un dispositivo ahorrador de gasolina conectado al sistema de alimentación del motor de la vagoneta Explorer, estacionada en el aparcadero subterreno de Plaza Las Américas, fue lo que provocó la movilización de los cuerpos de seguridad del pasado mía. De acuerdo con fuentes de la Policía Federal allegadas a la investigación, la unidad, una camioneta Ford de color verde, sin placas de circulación, tenía cinco meses aparcada en el subterreno del centro comercial, a donde ingresó el 3 de marzo. Entre la corporación se criticó a los guardias de seguridad privada del lugar por el retardo en reportar el vehículo, lo que provocó el despliegue de más de medio centenar de elementos de la Armada, el Ejército y las policías judiciales federal y estatal. El automóvil fue abierto la tarde noche de ayer tras ser retirado de la plaza en un predio de la Corporación Federal, ubicado al norte de la ciudad, luego de ser revisado con rayos gamma y lo que se encontró fue el ahorrador de combustible. Lo que provocó la movilización del arma policíaca fue que un pequeño cilindro con forma como de las salchichas de gas, estaba conectado mediante unos cables al motor y de éste salían otros hacia el tablero, lo que hizo pensar en una bomba. Resultó ser un dispositivo para ahorrar combustible que se activa precisamente desde el tablero mediante dos botones y que utiliza un líquido viscoso y transparente, que al activarse produce vapor de hidrógeno y permite alargar el rendimiento de la gasolina. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notimisión, Carlos Águila Arreola.